El Día Mundial del Emprendimiento Femenino, WED, sigla que deriva de su nombre en inglés Women's Entrepreneurship Day, fue declarado por la ONU para hacer visible la mujer y el emprendimiento femenino desde 2014. En Nueva York, sede central de la ONU, se llevó a cabo el evento principal que se replicó de forma simultánea en más de 150 países y 111 universidades en el mundo. En Colombia, se celebró en Ruta N Medellín el pasado viernes 17 de noviembre y se entregaron siete reconocimientos a mujeres que son referentes y generan inspiración, crecimiento económico y expansión del bienestar humano. En este día, el emprendimiento femenino, lo que nos gusta siempre a los casados de todos los eventos y todas las elecciones que hacemos es la diversidad. Categoría Inclusión Wendy Gaviria Cardona, Presidenta Corporación Pequeñas Personas Latinas Empresarismo Para Patricia Pérez Guerra, Gerenta de Microempresas de Colombia Categoría Participación Para Margarita Rosa Trujillo Turizo, Presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia Feminista es una mujer o un hombre que se cree en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres Deporte Ana Isabel Bustamante Delgado Montañista y escaladora Cofundadora de Huella de Montaña Cultura Laura Restrepo Gómez Feliza Cantante y compositora El reconocimiento toda una vida fue otorgado a Rosita Turizo por los 60 años de la aprobación del voto femenino en Colombia. Y en la categoría Empoderamiento, el reconocimiento fue otorgado a Paola Rueda López, escritora y conferencista en Empoderamiento Femenino, directiva y presentadora de nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, me merezco, no es fácil. ¡Salud! Para ella y las mujeres que obtuvieron este importante reconocimiento en el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, nuestras felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!